Hay algunos taxistas que dicen que necesitan rehabilitar su auto, su viejo. ¿Hay algún plan del Ministerio de Transporte para ayudar a estos compatriotas del volante? Como te lo mencioné, nosotros seguimos un plan piloto hoy con Taxi Barlovento. Seguro vamos a aplicar el mismo esquema que aplicamos con las operadoras, con el financiamiento de algunos taxis para algunos compañeros transportistas que tienen vehículos ya de vieja data y con operadoras directas de taxis controladas por nuestra propia gente.